Mira, hemos empezado a trabajar muy de a poco, recuerdo que este año estamos con cambio de, bueno, asume Roberto el 10 de diciembre, así que bueno, en realidad lo que hemos acordado es que el consejo saliente va a tratar en primera lectura, a fines de noviembre, principios de diciembre, y la segunda lectura la va a hacer ya el nuevo consejo. Entonces bueno, venimos un poco, hemos esperado y aparte, te voy a ser sincero, pero estamos también un poco viendo a ver dónde se termina de acomodar todos estos números, digamos, de la inflación para realmente saber cuánto es el aumento que necesitamos para poder seguir solventando todos los gastos de la muni. Así que yo calculo que vamos a estar hablando de una presentación recién a fines de noviembre, no creo antes. ¿Hay mucha morosidad, digamos, de lo que tiene que ver con los pagos de impuestos? Y hay mucha morosidad, estamos haciendo un trabajo bastante intenso con una de las áreas mías, llamando a la gente, pidiéndole que se acerque, bueno, hay una moratoria vigente funcionando, por eso le pedimos a la gente que se acerque, estamos aceptando una situación que pasa mucho acá, es el tema de mucha gente que acá ha funcionado mucho con cheques, entonces bueno, estamos diciendo a la gente que no hay problema, que traiga, si quiere pagar con tres o cuatro cheques no hay ningún problema, pero bueno, ha empezado a haber movimiento, pero sin duda que todo el impacto de los aumentos en super y todo es como que uno deja al último el pago del municipio, pero bueno, tratamos y le pedimos a la gente que trate de acompañar también, porque para que el municipio pueda seguir funcionando realmente necesita de cobrar los impuestos, la coparticipación, bueno, con todas estas nuevas medidas ha tenido un impacto, empezó a impactar, ya hemos tenido una baja aproximada del 10% en este mes, y están hablando que puede llegar a bajar entre un 20 y un 30%, entonces bueno, eso nos genera a nosotros un impacto muy fuerte, pero bueno, quiero ser cautos hasta que veamos bien los resultados, hay que ver todas estas nuevas medidas de lo que determinó la Corte Suprema, a ver si va a haber un impacto o no, entonces estamos un poco a la expectativa de ver qué pasa, pero bueno, por otro lado nosotros necesitamos seguir recaudando, y bueno, estamos tratando por todos los medios que la gente se acerque, hay planes de facilidad de pago, se puede pagar hasta en 48 cuotas, obviamente que los planes largos tienen una cuota de interés que está aprobada por Tarifaria, que bueno, razonablemente con la inflación que hay, de todas maneras la tasa está aproximadamente aprobada, es un 36% y estamos hablando de una inflación de arriba del 50%, entonces bueno, es como que también nos quedó desfasada, pero bueno, también entendemos la situación y bueno, lo vamos a dejar ahí hasta que se acomode. Pero bueno, por ahí puede pasar que la gente va y arma un plan de pago de 48 cuotas y en el monto total termina viendo que paga mucho más, pero bueno, a ver, lo va a pagar en 4 años, eso también es lo que tienen que entender, que el interés anual que tiene la moratoria es del 36%. Eso justamente plantearon algunos vecinos, quizás de más de escasos recursos, que no pueden tener cheques o 2 o 3 cheques para pagar, sino que aquellos que se acogen en una moratoria, cuando hacen un plan largo, se les complica porque encima, bueno, son muchas cuotas, como vos decías, y terminan sin pagar los impuestos, no se alcanza. Sí, en realidad lo que nosotros tratamos por eso, a ver, en valor actual, yo entiendo, si uno mira el monto total, lo mejor, si hoy tenés 10.000 pesos de deuda y vas a pagar en 4 años, con un 36% de deuda, vas a terminar pagando un poquito más del doble, pero lo vas a pagar en 4 años, que aparte tengamos en cuenta que con la inflación que hay, nosotros esa plata que nos entra de acá a 4 años prácticamente no nos sirve para nada, es la realidad, por eso es que también se necesita actualizar un poco, es una cuestión del valor del dinero. Por eso la realidad, se pone esta 48 cuota para tratar de encontrar que la gente pueda pagarlo, digamos, bien, nosotros siempre lo que le pedimos es, bueno, acérquense, veamos los planes, por eso por ahí, si alguien se acerca y puede decir, yo lo puedo pagar en 4 o 5 cuotas, bueno, a lo mejor vemos la opción de no ponerle ningún interés, pero cuando uno ya quiere un plan de 48 cuotas, sí o sí, porque si no, en realidad, estamos perjudicando a todos los demás que pagan, porque en realidad, digamos, está pagando de acá a 4 años a valor actual. Entonces, bueno, lo que vamos tratando es, digamos, pero también lo importante es que la gente se acerque, digamos, y veamos cada situación en particular, como también nos ha pasado muchos casos que están pasando por área social y que, bueno, no pueden pagar y se los está teniendo en cuenta, bueno, para ver si se puede hacer también el tema de los jubilados, que tienen la exención de la casa, lo hemos hecho en algunos casos con la parte social, también se están haciendo algunas exenciones. Lo que sí le pedimos a la gente es que es importante que se acerque, e ir viendo a ver cómo podemos ir llevando la situación en la cual estamos todos viviendo, que obviamente no es fácil, está claro.